Llegó la mujer del futuro Hola mujeres, llegó la mujer del futuro Qué alegría, qué bueno que llegué Bueno mujeres, no te conformes a este siglo Ese va a ser el tema de hoy No te conformes a este siglo No te conformes a este tiempo No te conformes, por favor No te conformes con las estadísticas No te conformes con lo que está sucediendo Vamos a trabajar esa parte Vamos a trabajar esa parte de no conformarnos Con la información que estamos viendo en este siglo Vamos a renovar, vamos a transformarnos Entonces la pregunta es ¿Quién quiere renovarse? ¿Quién quiere transformarse? ¿Quién quiere ser el centésimo mono? Ah, esa me gusta ¿Quién quiere ser el centésimo mono? ¿Quién desea ser el centésimo mono? Esa es una buena pregunta Me gusta ese centésimo mono ¿Quién desea ser el centésimo mono? Esa es la pregunta que vamos a hacer hoy Bueno Vamos a Perdón Que tengo Esto está Es que tengo la Esta computadora la tengo lenta No sé por qué está así No encuentro Mira Ay, que desespero Ay, me brinca este ojo Tranquila Marimelta Tranquila Marimelta Ok Pero este mouse ¿Qué le pasa? Mira Este mouse anda loco Y yo también estoy loca Entonces Marimelta Me hace el favor Y se me Organiza Ok Me gustaría saber Quienes están aquí en vivo Esto está bloqueado Mujeres Quiero saber Si no estoy bloqueada Porque siento que estoy bloqueada Bueno No te conformes Con la información De este sitio Vamos A A mirar Ok Marimelta puede respirar profundo Y ubíquese Vamos a ver En el día de ayer Señor Ayúdame Iluméname Señor Para yo poder hacer Este taller Ok Ok ¿Qué día es hoy? El día hoy Es Que ya me doy cuenta Que estoy como apónica También El día número 40 Mujeres Ya llevamos 40 días De este reto ¿Qué día es hoy? Día número 40 Vamos por partes Día número 40 Del reto de 45 días Que se llama ¿Qué herramientas utilizar Para sobrevivir A la crisis? ¿Qué herramientas Vamos a utilizar Para sobrevivir A la crisis? Ese es el reto De los 45 días ¿Por qué nosotras Hacemos un reto De 45 días? Porque se demora El cerebro Para formar Nuevas Redes Neuronales Se demora 40 días O más Mínimo 40 días Entonces Yo me demoro 40 días Para formar Nuevas Redes Neuronales Ese es La razón Por la que Nosotras Hacemos Estos retos De 45 días Y hoy Es el día Número 40 El título De la obra De hoy Se llama No te conformes Con la información De este ciclo No te conformes Se llama El título Dios mío Si lo encuentro No te conformes A este ciclo Este es el título Del día Hola Jorge ¿Cómo estás? No te conformes Con la información De este ciclo No Te conformes Con la información De este ciclo Así es No Así no Ismar Imelda El título Es No te conformes A este ciclo No te conformes A este ciclo Ok No te conformes A este ciclo Porque es importante Entender Que nosotros Siempre Nos tenemos Que renovar ¿Por qué? Porque la información Que hay En este momento No nos está sirviendo Para crear Un futuro mejor Para tener Una visión 2020 Para tener Un equilibrio Y para nosotros Poder salir Adelante Entonces Quiero que Vamos a leer El título Lo que El taller De ayer Vamos a leer El taller De ayer Para que Podamos Entender Cuál es el contexto Que nosotros Estamos trabajando Y podamos Volver A soñar Vuelve A soñar Mujeres Tenemos Que Volver A soñar Se nos están Perdiendo Los sueños Estamos perdiendo La visión Visión Esa visión 2020 Que pasa Esa visión Nos estamos Perdiendo De esa visión De volver A soñar Tenemos Que Reprogramar Tu mente Conectando Con tu niña Interior Bueno Aquí hay un hombre Jorge Un hombre Que está por acá Entonces Tenemos Que Reprogramar 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 Tu mente Que tenemos Que hacer Reprogramar Tu mente Conectarla Con que Hacer una Conexión Hacer una Conexión Cuántica Con que Con tu niña Interior Hola Hola Angélica ¿Cómo está Mi Angélica Hermosa Con tu niña Interior Ok Así no se tose Se tose así ¿Cierto Santiago? Ya me toca irme a lavar las manos Ya el vaso Ya el vaso está Contagiado Bueno Termina El trabajo Que vamos a hacer Nosotras Vamos Primero Estamos haciendo Un reto De 45 días Porque el reto Porque el reto Es de 45 días El reto Es de 45 Vamos a hacer un resumencito acá Para poder ir entendiendo Gracias Angélica Hola Hola ¿Cómo estás? Catherine Mariela Lendos Angélica Jorge Si me ayudan a compartir este taller En sus redes sociales Se los agradecería Porque este tema es un tema Supremamente Importante Que usted sepa Esta información Porque no nos podemos conformar Con la información De este siglo No nos podemos conformar Con la información De este siglo De este momento Porque tenemos que Hacer una conexión Vamos a ver Nosotros tenemos Que volver a soñar ¿Quién quiere volver a soñar? Yo quiero volver a soñar ¿Qué tengo que hacer Para volver a soñar? Tengo que reprogramar La mente Esta mente La tengo que reprogramar ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer Una conexión Una trans Formación Estoy Estoy conformando Un 6 Si ustedes vieran Lo que yo veo Si ustedes vieran Lo que yo veo Le dejaría así la cabeza Wow 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 Si ustedes vieran Lo que yo veo Vean ¿Qué es este? ¿Qué número es este Muchachas? ¿Qué número ven acá? Necesito saber ¿Qué número ven? Por favor Necesito saber ¿Qué número ven? No lo ven Necesito alguien que diga Ah bueno Entonces no les digo Si no me dicen ¿Qué número ven? No, no puedo trabajar Si yo lo estoy viendo Hola Ana María Eso Lo vio Choque beso 5 Angélica Lo vio Lo vio Eso 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 Lo vio Choque beso 5 Ay muchachas Qué emoción Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vi Este ojo Me estaba ardiendo Así Me tenía Cha 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 Tenía este ojo Que me brincaba Y es que aquí Empieza todo Dios mío Uff Mírame este ojo Me está Haciendo así Bueno Porque todo lo que comienza acá Se convierte acá Y este ¿Qué número es? Muchachas Esto Pero esto ya es en privado En privado No mentiras Que voy a hacerlo público Este 6 Hay que convertirlo Esto es un proceso Usted lo puede empezar así Usted Lo puede hacer como quiera Lo que pasa es que usted Lo tiene que transformar Perfecto 6 y 9 Paola Hola Paola ¿Cómo estás? Angélica Exargeas 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 Bueno Entonces Yo tengo que Transformar Es que mira Mira qué dibujo más bacano El que me encontré por acá Muchachas De transformación Entonces Los dos Perfecto Perfecto Estamos 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 Muy bien Usted lo puede Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos Transformar Este número Que empieza acá Transformarlo acá Pero esto Es una espiral De transformación Una transformación Y necesitamos conectar La mente Que está aquí Con el corazón Que está aquí Adentro O sea Lo que El trabajo Que nosotras Tenemos que hacer Es interno Es individual No se puede hacer Con nadie afuera No vaya a quitarle A nadie El palito La pajita Que está en el ojo Ni vaya a donde nadie Porque este trabajo Es individual Tan individual Es que es Que es así En vertical No es en horizontal Es en vertical Es con usted Misma Es conectar La mente Con el corazón Y utilizar Los cuatro Códigos Ocultos En El ADN Que viene siendo La fórmula Cuatro Por cuatro Por cuatro Por cuatro Que Marimelda No Ahí si me voló La cabeza Yo ya no entiendo Nada Ahora si Que es lo que Vamos a hacer Bueno Esto Vamos a Haciéndolo Por Por partes Esto Lo vamos a ir Trabajando Por partes Hoy lo que vamos a hacer Es que Estamos conectando Neuronas Y estamos Vamos Yo te invito A esto Mira Autoobservarte Permite que tu Conciencia Superior Equilibre Los aspectos Negativos Y positivos Que hay en ti Vamos a ir Trabajando Ok Hasta este momento Que tenemos que hacer Primero No te conformes Con la información De este siglo No te conformes A este siglo No te conformes A la información Que estás viendo En este momento Tienes que Elevar Tu visión Al futuro Tienes que Elevar Y esta espiral Tiene que Seguir Elevándose Elevándose Hacia La visión 2020 Tienes que Elevar Al futuro Mira A ver Tú tienes que Empezar Si ves Un 6 Si ves Un 9 Lo conviertes En un 6 Y si ves Un 6 Lo conviertes En un 9 Pero tú Tienes que Elevar Tú tienes Que Elevar Tienes que Transformar Esa información No es Lo que se ve Si usted Ve un 6 Es un 9 Y si usted Ve un 9 Es un 6 Pero usted Lo tiene que Darle la vuelta Darle la vuelta Por favor Hay que Autoobservarse Permite Que tu Conciencia Superior Equilibre Los aspectos Positivos Y negativos Que hay En ti Ok Tienes que Autoobservarte Permite Permite Que tu Conciencia Superior Equilibre Los aspectos Y negativos Permite Permite Que tu Conciencia Superior Equilibre Los aspectos Positivos Y negativos Que hay En ti Primero Vamos a Entender Ese contexto Primero Vamos a Entender Que este Trabajo Hay que Hacerlo Individual De una Manera Vertical Conectando Los cuatro Códigos Secretos Que son El cuerpo La mente Cruzarla Con el corazón Y el alma Que son cuatro Aspectos Que tenemos Que trabajar Me faltó Más Uno Que es La Conciencia El Espíritu Santo Y eso Es El aspecto Que tenemos Nosotras Que trabajar Ok Vamos a Ir Entendiendo No te Conformes Con la Información Que hay En este Momento Si tu Ves Que esto Es Un nueve Transfórmalo En seis Cámbialo A seis Transfórmalo Si tu ves Que hay Mucha 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 Cosa Negra Oscura Muertes Dramas Proyecciones De más Muertes Más Muertes Y más Muertes Tu Transfórmalo Tu Transfórmalo Es que se puede Transformar Es que yo Lo veo Muchachas Yo lo veo Yo no sé Si ustedes Lo ven Pero Yo lo puedo Transformar Yo puedo Transformarlo Porque yo Tengo la capacidad De ver Desde una Perspectiva Diferente Porque yo Tengo la capacidad De auto Observarme Y permitir Que mi Conciencia Superior Equilibre Tanto lo Positivo Como lo Negativo Hoy si tengo Dos Es que anoche Estaba Cantando Y Haciendo Carioque Muchachas Muchachas Tenemos que Transformarnos No te Conformes A este Ciclo Quiero Quiero leer Lo Lo que Hablábamos El blog De ayer Quiero leerlo Para qué sirve saber Cuáles son los mejores Del invento De Para qué sirve Para qué sirve saber Cuáles son los mejores Inventos del siglo 21 De la En la escuela Cuántica Mía Vamos a leer Este Esto para que Podamos ir Entendiendo Todo Porque toda esta Información Hay que hacer Conexiones Estamos haciendo Conexiones cuánticas Estamos haciendo Conexiones neuronales Estamos haciendo Conciencia Estamos Queriendo Volver a soñar Estamos creando Una visión Al futuro Diferente Estamos Transformando Lo que vemos En otra cosa Para crear Una visión 2020 Para ir A otro lado Porque no nos Podemos conformar Con la información De este siglo No nos podemos Conformar A este siglo No me voy A conformar A este instante No me voy A conformar A este momento No me voy A conformar Porque voy A crear Voy a transformar A un futuro Con una visión Diferente Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo Y que voy a hacer Me voy a auto Observar Porque voy a permitir Porque voy a permitir Que mi conciencia Superior Equilibre Los aspectos Positivos Y negativos Y voy a coger Lo negativo Y lo voy a transformar En positivo Y como lo negativo Y lo transformo En positivo Y vuelvo Y hago Y vuelvo Y hago Y eso es una secuencia Hasta que formemos Un punto Porque todo Tiene un punto Entonces la pregunta Es ¿Quién quiere Ser el centésimo O no? Yo ¿Quién quiere Ser el Centésimo Centésimo O no? Yo Vamos a llegar A una secuencia Pero eso Vamos a ir por partes Porque por ahora Quiero ir entendiendo Esto Listo Voy a ir entendiendo Entonces ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son Los mejores inventos Del siglo XXI? Bueno Mujeres Para Para poder Eso nos sirve Para que nos actualicemos Eso nos sirve Para reaprender Eso nos sirve Para renovarnos Y eso nos sirve Para no conformarnos Y restaurar Nuestro ADN ¿Para qué nos sirve? Para restaurar Y Y Y Y no conformarnos Y restaurar El ADN Perfecto Ya tengo Una Acuérdense Uno Cero Más Uno ¿Cuánto es Cero Más Uno? Cero Más Uno Uno Cero más uno Ya tengo una Y yo soy cero Cero más uno Me da Uno Uno Donde encuentro La tecla de más Aquí Ah ya la vi Uno más Uno Da Dos Dos Más uno Da Tres Tres Más Dos Da Cinco Cinco Más Tres Da Ocho Más Cinco Da Trece Trece Más Ocho Igual Veintiuno Veintiuno Más Trece Da Tres Veintiuno Más Trece Veintiuno Más Trece Da Veintiuno Más Trece Cuánto Mucha Tres Treinta Y cuatro Treinta Y cuatro Más Veintiuno Cuánto Da Treinta Y cuatro Más Veintiuno Cincuenta Cincuenta Cuánto Da Cincuenta Y cinco Más Veintiuno Cincuenta Más Veintiuno Cuánto Da Ah Yo no Sé Ya se me Olvido O no Treinta Y cuatro Más Cincuenta Y cinco Cuánto Da 35 Treinta Y cuatro Cincuenta Y cinco Más Treinta Y cuatro Cuánto Cinco Y cuatro Nueve Ochenta Y nueve Y nueve Más Cincuenta Y cinco Cuánto Da Ciento Cuarenta Y cuatro Y así Sucesivamente Ok Marímela Es lo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando Porque eso es una secuencia Y eso es algo Que tiene mucho poder Cuando usted empieza de cero Y se suma uno Y con uno que es Angélica Con eso empezamos una secuencia Y entonces ya somos Cero Más uno Da uno Y ya Angélica y yo Somos uno Y ese A ese A ese Uno Se le suma otro Necesito otra Que diga yo Muchachas Quieren o no quieren jugar Vamos a jugar No vamos a jugar Vamos a entrar al juego Vamos a entrar al juego Bueno parece que no tengo con quien jugar Se dañó la secuencia Angélica Angélica Se dañó la secuencia Ah bueno Entonces vamos a ver Angélica Yo soy cero Ya lo hice ahí en números Vamos a ver Vamos a ver Quién más quiere jugar Quién más quiere jugar Vamos a jugar Muchachas Oh my god Es un juego Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Quién más quiere jugar? Quién más quiere jugar Vamos a jugar Vamos a hacer el juego Yo Eso Bravo Vamos a ver entonces Cómo es la secuencia Vamos a mirar la secuencia La secuencia La secuencia es Cero Que es Mía Que soy yo Yo soy cero Más Angélica que es uno Cero más uno ¿Cuánto da? Uno Luego entra Otro uno Que es Ana María Da uno más uno Da dos Luego entra Isadora Que es otro uno Que es Ya van dos Más uno Que es Isadora Ya van tres Necesitamos otro yo ¿Quién es otro yo? Bueno Hasta ahí nos llegó la secuencia Falta un yo Angélica Isadora Ana María Falta otro Uno más Uno más Uno más Uno más Muchachas Eso es un juego Me gusta el juego Ay no sé cómo tose Si así Si con la mano así No me voy a conformar Con la información De este sitio Ok Por Vivi Vivi Más uno De Vivi Entonces Más tres Más Uno De Vivi Más uno De Vivi Ok Más Luisa Muchachas Pongámosle ¿Cómo es que se llama Luisa? Luisa Luisa Zapata ¿Dónde estás para Para etiquetarte? Más Luisa Ah me falta Luisa Más Cinco más Ok ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno El punto muchachas Es que Estos números Eh Estos Esta secuencia Es una secuencia Numérica Que la medida En que Ah Estela 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 Ocho Más ocho De Estela Más ocho De Estela Vamos en trece Falta más Otra más Otra más Otra 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 necesitamos otra ¿Quién más? En este grupo De este grupo Van a salir Esos números Somos todas las que estamos acá Eh Hagamos mente Hagamos memoria Vamos a trabajar Eh En este En este proceso Bueno Mientras que se les ocurre Vamos en este número Trece Faltan Faltan Unas más Estela Luisa Viviana Varela Luisa Estela Ay Sandra Muchacha Sandra Más Sandra ¿Quién más? Sandra Luz 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 Se nos había olvidado Luz Oh my god Más luz ¿Quién más? ¿Quién más? Otra más ¿Cuál otra más? Luz Estela Marta No sé si Marta está por acá ¿Será que metemos a Marta? Tania No, pero es que en el grupo hay muchas Ana María No te conformes a este siglo Gracias Ana María Vamos a ver quién más hay en el grupo Muchachas, en el grupo hay mucha gente A ver Anadelia Ana María Angélica Consuelo Aquí hay mucha gente Angélica Angis Estela Eumelia Eumelia Laura Lourdes Luisa Marina Pauli Tania No, aquí hay muchas mujeres Muchachas Marta Tania Marta Vamos a poner a Marta Marta ¿Quién más? ¿Cuál otra me ¿Cuál otra se les ocurre a ustedes? Ah Pauli Tania 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 ¿Quién más? ¿Quién más? A ver quién más ¿Quién más se anota acá? Sandra Ya la puse Sandra Eumelia Marta Tania Pauli Ah Eumelia 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 Y eso me da Eso es un juego que hice ahí todo raro Muchachas, miren lo que me dio Es una secuencia Ustedes saben cómo se llama esta secuencia Bueno El punto es que A veces uno no entiende Tanta información Pero para 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 ya resumir Primero No nos tenemos que conformarnos Con la información Que hay En este Preciso Momento En este momento Hay mucha información Que no nos está sirviendo Y nosotros Tenemos que Reprogramarla Si usted está viendo un 6 Transformelo a 9 Si usted vio un 9 Transformelo en 6 Usted no importa Cuál es el orden Que empiece Lo importante es que usted Sepa Que usted puede Transformar la información Esa parte Necesito muchachas Que ustedes me digan Si les quedó bien Para no conformarse Y poder Restaurar Restaurar Tu ADN Vimos que hay Los 10 mejores inventos Del siglo Y hay muchos inventos Y hay mucha información Y dijimos que teníamos Que analizar los inventos Que teníamos que analizar Todos los desarrollos Tecnológicos La cultura Y todo eso Pero para qué Para poder Reprogramarnos Para poder No conformarnos A este siglo Sino Transformarnos Por medio De la renovación Del entendimiento El entendimiento Empieza Acá Es que es Mágico El entendimiento Empieza acá Muchachas Empieza en la mente Y tienes que Ir Evolucionando Y evolucionando Y evolucionando Hasta que Lo entras acá Tu corazón Y lo conectas Con tu corazón Pero es en una forma De espiral Es que esto es De divino Precioso Pero hay que Entenderlo Es una cosa Que la verdad No No sé Cómo lo puedo Entender Porque empieza Desde acá Y lo voy conectando Y lo voy conectando Y voy bajando Y voy bajando Como en una espiral Y eso se ve Oscuro Oscuro Y hasta que Llego por acá Al corazón Isadora ¿Lo veis? Yo lo veo Yo veo Esa imagen Me gustaría Si Angélica Ve esa imagen No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Y el entendimiento Empieza Acá Y lo vamos Conectando Con el corazón Y lo tenemos Que hacer Mediante El cuerpo Y lo tenemos Que hacer Para el alma Utilizando Los cuatro códigos Ocultos Del ADN Si esto Lo conectamos Aquello que fue Ya es Y lo que Ha de ser Ya fue Y Dios restaura Lo que pasó Entonces Podemos crear Un futuro Diferente Que yo quiero Que yo quiero Pero yo lo puedo Yo lo puedo Cambiar Yo puedo Transformar Lo que yo veo Lo puedo Le puedo dar La vuelta La vuelta Y puedo Crear Un futuro Diferente Porque aquello En lo que Tú te enfocas En eso Eso creas Y donde pones Tu energía Eso creas Entonces ¿Cuál es el futuro Que yo quiero Crear? Porque yo puedo Esto hoy Pero le puedo Dar la vuelta Y cambiarlo Y transformarlo Y mostrar Un futuro Diferente Pero tengo Que pensar Por ahí Vibre La frecuencia De los Ya pasé Tres Cuatro Estoy Transformándome Acuérdese Es una secuencia Y esa secuencia Va Sumando Entonces Es tiempo De renovar Nuestro Entendimiento La vida Ha cambiado Nosotros Tenemos que saber Que Dios Nos transforma Como a la mariposa Nos lleva Del sufrimiento La culpa El odio La soberbia A la que A la felicidad Al perdón Al amor A la humildad Es un proceso De transformación Si esto es odio Yo lo transformo En amor Si esto es Culpa Yo lo transformo En liberación Si esto es Odio Yo lo transformo En amor Si esto es Soberbia Yo lo transformo En humildad Como usted quiera Pero usted lo puede Transformar Lo que está Empezando En rabia Usted lo puede Transformar Si es depresión Si es depresión Lo puedo Transformar En alegría Y entonces Que vamos En la quinta Eso es divino Es momento De crear Nuevas Redes Neuronales Y renovarnos En el espíritu Si no estás En la escuela Cuántica Mía Te invito A que entres Y a que formes Parte de nosotros Ayer me preguntaban Marimelda Y uno ¿Qué tiene que hacer? Bueno ¿Qué tiene que hacer? Tiene que primero Registrarse Aquí en la escuela Ahí donde Coloque el blog Pues aquí Donde dice Descarga gratis A las seis De la mañana Ay Mi celular Ah Me trae Mi 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 reloj Sí Que es que lo dejé Allá En el baño Me disculpas Sí Entonces Puedes registrarte Descarga aquí Gratis En el En el blog Que te coloco Aquí Descarga gratis Esta guía Donde va a llegar La información Participa con nosotros En ese mastermind Donde nosotros Todos los jueves A las ocho Gracias mi amor Todos los jueves A las ocho De la noche Hora New York En un mastermind En el que Hablaremos De cómo Romper Con todas Esas programaciones De nuestro Árbol geneológico Acá Dentro De link Te invito A que En Y veas Gratis Este Tango Geneológico Para transformar Y actualizar El entendimiento A esta Nueva era Y no solamente A esta nueva era Sino que Lo vamos a transformar Con una visión 2020 Con una visión En equilibrio Donde vamos a Transformar Y vamos a salirnos De esta información Y vamos a crear Un futuro Mejor Entonces Puedes también Seguirme En las redes Sociales Me encantaría Que compartieras Esto con tus Contactos Y De esa manera Vamos a ir Transformando Esta formación Bueno mujeres Esto es todo Por hoy Me Me Que Cuéntenme Que aprendieron Yo aprendí Demasiado Es Demasiado Porque Estoy Entendiendo Como funciona Toda esta Información Y me gusta Mucho No te conformes A este siglo Sino Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que Comprobéis Que sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta Bueno mujeres Hermosas Las quiero mucho Seguimos En contacto Estoy muy contenta Porque hay Muchas revelaciones Acá Con estos Códigos Secretos Y Las espero En el Mastermind Porque hay Muchas Muchas Cosas Que nosotras Tenemos Que aprender A Entender En este Siglo Que estamos Bueno mujeres Chao Eso Angélica Te estás Transformando Chao No 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 Gracias.